hola amigos hoy vamos a preparar unas ricas sincronizadas de fajitas con tocino aquí tenemos chile pimiento o morrón de los cuatro colores y también le vamos a poner ejote picado no tan picado aquí ya tenemos todo revuelto la cebolla y chile de esos serranos ya todo lo tengo aquí y primero estoy friendo los ejotes ya que esté poquito frito ya le dejo caer los chiles a la cebolla perdón y luego los chiles y les lo estoy friendo con este aceite de aguacate también le vamos a poner champiñones y esta fajita va a salir muy deliciosa aquí ya tengo listo el tocino ya está partido en cuadritos también y listo para freírlos aquí ya los tenemos ya en el sartén para que se frían y también vamos a hacer una salsita de tomate y aquí ya le agregué la cebolla y polvito de ajo y aquí ya está dando su color el tocino miren aquí cómo está quedando la fajita y pues así es como nos quedó listas para preparar las sincronizadas huele bien delicioso y vamos a hacer las tortillas de masa de maseca para que salga más más rico y pues aquí ya estoy empezando a hacer las tortillas aquí ya están más sincronizadas en el comal lo más que le estoy poniendo queso de este queso chihuahua que son para quesadillas y miren cómo se miran esas ricas sincronizadas también de nopales salen muy muy sabrosas también espero y les guste miren se las recomiendo están para chuparse los dedos ahí encima le ponemos a la tortilla aceitito de aguacate esprayado ya luego le damos vuelta y pues aquí ya está la salsita ya están listas ahorita le vamos a poner salsa ahí le estamos poniendo su salsita porque está picosita la salsa pero está bien buena y si gustan pueden dorar poquito más la tortilla a disfrutarlas con una rica agua de jamaica y provechito para todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.